Cuando tengas la oportunidad, metes de la mía, de la cristo, ¿verdad? Ahora sí está cerca. Trata de jalarlo para acá, que cambia de rumbo, que cambia de rumbo. Hay que verlo, ve nosotros, caiga pa. Ay, ya la máquina se cruzó de nuevo. Se cruzó de nuevo y ahora sí está metido en la... No, 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 está aquí, está aquí. No puedas ver que lo puedas coger, lo coge, cristo, por favor. Tranquilo. Jorido, si está. Está cogido, está cogido. Cogelo, córlo, 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 córlo. Dime que lo cogiste. No, 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 no. Viene de vuelta, viene de vuelta, viene de vuelta, guáltalo ahí. Ahí. No, 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 no. Apáguese el motor, apáguese el motor. Mira lo que viene, huevado. La verga, vamos para afuera. Hace mucho carretito, chucho, carajo. Haz lo que quieras, chucha. Vamos de aquí, abogado. Enséñalo ahí, pues, que todo este tiempo filmó, pero con video adentro. Mira, 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 mira. Está cogido por la pretina. Quita el brazo, coño. Haz lo que quieras. Pendejo, viene a la amiga aquí. Coge, coge, pásale el teléfono ahí, porque lo filme de ahí, quiero seguir aquí. Está cogido, carajo. Está filmando. Impresione, impresione. Coge, 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 coge. Una huevazona. Mi carrito chiquito, que sea chiquito, pero el que manda es el que está arriba. Un verga.